Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Con la intención de coadyuvar en la atención a problemas de violencia y salud mental entre la población, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de la Juventud Moreliana firmaron un convenio de colaboración. Con talleres y conferencias enfocados a la salud mental, los jóvenes serán capacitados para ayudar a la población michoacana moreliana que tenga algún problema. Con la Universidad Michoacana y el INJUM se ha propuesto a nivel mundial el establecimiento de acciones coordinadas para el fomento y mantenimiento de la salud, entre las cuales los aspectos de salud mental deben de tener un lugar relevante. Este convenio contempla capacitar a más de 35 jóvenes que recorrerán las colonias con mayor índice delictivo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.